... Siempre bienvenidos a Subclínica de Partizones, a forma del movimiento de la Fundación Santa Fe. Esta es Subclínica. Ustedes la alimentan, ustedes la nutren. Ustedes son los que asisten a estas reuniones y realmente nuestro motivo de estar aquí al frente es que ustedes estén acá también. Si ustedes no están, nosotros no podemos estar tampoco. Entonces, los animamos a que sigan asistiendo para que podamos entre todos ir creciendo y que esto realmente sea algo fuerte y permanente sobre. Este año ya hemos tenido 12 conferencias. La primera fue acerca de las dificultades que tiene que ver con el paciente. Ustedes la pueden ver por internet. Y la segunda fue acerca de síntomas motores, que también la pueden ver por internet si quieren. se ingresan al link, a la página de la Fundación Santa Fe de Bogotá y ahí la encuentran en la clínica de partizones. Bueno, entonces, si no asistieron, por favor, tratan de verla y si tienen preguntas, pues las trataremos de solucionar en algún momento, sea en la consulta, sea... No sé, en cualquier momento podemos tratar de solucionar esas preguntas. En la Fundación Santa Fe de Bogotá ustedes saben que tenemos un grupo interdisciplinario, tenemos un neurocirujano, un neurólogo, un psiquiatra, un neuropsicólogo. Estamos tratando de fortalecer cada vez más el grupo y de tener más gente. Desafortunadamente, se nos va Carolina y ya se nos fue. Sin embargo, ella tiene un sentido de pertenencia bastante grande con el grupo, con la Fundación Santa Fe y con el grupo de Parkinson y Trastornos del Movimiento y ella quiso venir a dar la charla hoy. Ella ya no está con nosotros hace como un mes, aproximadamente, pero pues ella se la conocieron el año pasado, la llamaba a ustedes para asistir a las charlas. Carolina es una excelente nutricionista, yo la podría recomendar sin ningún problema y ella viene a darnos la conferencia hoy acerca de la importancia de la alimentación en el manejo de la enfermedad de Parkinson y muchas otras cosas que ustedes van a aprender acerca de esto. Entonces, póngale cuidado a lo que va a hablar la doctora Carolina hoy. Todas las preguntas que vienen, yo sé que no va a haber ningún problema en cuanto a parte de la alimentación se refiere, ella es excelente en este sentido. Va a hablar de algunas complicaciones, pero tan solo déjenme contar una cosa, no para que se asusten ni para que se aterren, sino que la importancia de la alimentación es tan cruzada entre la enfermedad de Parkinson que parte de las complicaciones y el fallecimiento de algunos fallecimientos con Parkinson es porque no se cuidan con la alimentación, es porque se ponen a comer porque hay mucha proteína, porque no comen frutas, no comen verduras, porque hacen vórbulos, porque hacen obstrucciones y tenemos complicaciones severas. Entonces, no son muchos, la mayoría son juiciosos, pero parte de los que se complican y que tenemos desafortunadamente fallecimientos es porque no se cuidan en la alimentación. Entonces, lo que va a decir la doctora Carolina es cruzada, por favor, apréndalo, hágalo en su casa, invite a su familia a que comparte con ustedes esa alimentación, que sea una alimentación de familia y que sea un plan de familia donde la nutrición sana y adecuada sea algo para ustedes bien importante. Los dejo con la doctora Carolina, Carolina me alegra mucho y me triste mucho también a la vez que tú te vayas. Carolina es accidente, entonces la vamos a extrañar bastante y yo sé que ustedes también la van a extrañar. Yo quisiera que de todas maneras cuando Carolina, por favor, anotele al teléfono de Carolina o alguna consulta por fuera, alguna cosa, yo sé que ella no le va a negar una consulta domiciliaria que es lo que usualmente Carolina hace. Entonces, yo sé que varios pacientes que no se pueden desplazar fácilmente a un hospital o a una clínica, entonces ella también hace consulta domiciliaria. Los dejo con la doctora Carolina. Gracias. Buenos días. Bueno, para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes. Un tema de vital importancia, quizás el año anterior ya habíamos arrancado con un poquito del tema de la alimentación. No habíamos abondado tanto en todos los aspectos relevantes respecto a la alimentación y el manejo de la enfermedad de Parkinson. La idea del día de hoy no es sólo abordar la alimentación como una necesidad básica, sino también como uno de los manejos terapéuticos dentro de la enfermedad de Parkinson. Entonces, de ahí a que el título de esta conferencia sea importancia en la alimentación en el manejo de la enfermedad de Parkinson. Parte del tratamiento en la enfermedad de Parkinson viene por lo que comemos. Cuando hablamos de una alimentación saludable no solamente vamos a hablar de que no comamos paquetes, no tomamos gaseosa y evitemos ciertos alimentos. No, para hablar de una alimentación saludable vamos a tener que hablar de varios aspectos fundamentales en torno a la comida. Cuatro de ellos son lo primero, que esa alimentación sea completa, que la segunda, que esa alimentación sea equilibrada, sea suficiente y sea adecuada. Cuando hablamos de una alimentación completa nos referimos a que esa alimentación incluya alimentos de todos los grupos que están disponibles. Actualmente la regulación o la normativa colombiana dividió los alimentos en seis grupos de alimentos fundamentales o básicos. ¿Cuáles son? El primero, todo lo que son los lácteos y sus derivados. El segundo, lo que son los cárnicos, huevos y leguminosas secas. El tercero, todo lo que son cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Cuarto, verduras y frutas. Quinto, azúcares y sexto, grasas. Y ustedes me dirán, ¿pero azúcares dentro de los alimentos que debemos consumir? Pues todo tiene una razón de ser y es que estos también nos aportan ciertos nutrientes que son fundamentales dentro de la alimentación. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta con esto? Que las cantidades que consumamos de cada uno de estos grupos sean las indicadas. Segundo aspecto, que esa alimentación sea equilibrada. Entonces entro a hablar de que de acuerdo a los nutrientes que me aporta cada grupo de alimentos, yo consuma solo la cantidad necesaria y no me exceda dentro de ese grupo de nutrientes. Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. ¿Quién sabe cuál es la fuente de los carbohidratos? ¿Qué alimentos me aportan carbohidratos? Las harinas. Las harinas, muy bien. ¿Qué más me aporta carbohidratos? El azúcar es un carbohidrato. Sí, señora, ¿qué más? La fruta. La fruta aporta parte de carbohidrato, pero la tenemos más y ya lo vamos a ver en vitaminas y minerales. Muy bien. El carbohidrato que me aporta la fruta se llama fructosa, que es su azúcar, pero no es su principal característica. La característica de las frutas es el aporte más de vitaminas, minerales y aun cuando no es un nutriente de una sustancia que es fundamental para el manejo de síntomas relacionados con el Parkinson, como lo es la fibra. Bueno. ¿Qué alimentos me aportan proteínas? Las carnes. Las carnes, muy bien. ¿Qué más? Huevos. Los huevos. Los lácteos. Lácteos, muy bien. Cuando hablamos de cereales, ¿a qué nos referimos? Leguminosas secas. Frijol, garbanzo, arveja, lentejas, soya secos. Muy bien. ¿Qué más me aporta proteína? La leche y todos sus derivados. Es decir, queso, yogur y similares. Muy bien. Grasas. ¿Qué alimentos me aportan grasas? El cerdo. Depende. Mantequilla. 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 Aceites. Los alimentos de origen vegetal de por sí contienen grasa. ¿Qué es importante en cuanto a la característica de las grasas? Que hay grasas buenas y que hay grasas malas. Las grasas que vienen de origen animal o grasas saturadas, ¿serán buenas o serán malas? Son malas. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿a dónde se acumulan? En el fondo de las paredes y de las arterias y de las venas, generando tamponamientos. Y de ahí vienen las enfermedades de corazón, los infartos y todo el riesgo cardiovascular. Hay grasas de origen vegetal, de las cuales también no podemos abusar. Este es un grupo de alimentos importante porque nos aporta energía. Pero de ellos no debemos abusar porque si abusamos, también podemos empezar a tener problemas de sal. Muy bien. Y vitaminas y minerales. ¿Qué alimentos son fuentes de vitaminas y minerales? Las frutas. Las frutas. Las verduras. Y las verduras. Muy bien. ¿Por qué son tan importantes las vitaminas y los minerales? Aunque estos no nos aportan energía, como los tres primeros grupos, que son los que nos aportan la energía necesaria para mantener nuestro cuerpo, las vitaminas y minerales participan en funciones vitales de nuestro cuerpo. Por esa razón, es tan importante consumirlas. Muy bien. Vamos a hablar del tercer aspecto. Y vamos a hablar de que la alimentación debe ser suficiente. Entonces, cuando yo hablo de una alimentación suficiente, me refiero a que aporte las calorías, es decir, la energía que viene de la proteína, la grasa y los carbohidratos y las vitaminas y los minerales. Entonces, todos estos son nutrientes que me mantengan en un adecuado estado de salud, que suplan mis necesidades y adicional a ello, que cubran esas necesidades específicas que puedo llegar a tener. Bueno, entonces, por eso hablamos de que la alimentación debe ser suficiente. Hemos hablado de que la alimentación debe ser completa, debe ser equilibrada y debe ser suficiente. Muy bien. Ahora vamos a hablar de que la alimentación también debe ser adecuada. ¿Será que yo necesito lo mismo o será que necesitamos consumir lo mismo un bebé, un adolescente, un adulto y un adulto mayor? ¿O una mujer embarazada? No. De acuerdo a la etapa del ciclo vital, es decir, como nos desarrollamos bebé, niño, adolescente, adulto, adulto mayor y anciano, podemos determinar que sus necesidades son absolutamente diferentes. Y más cuando se cuenta con una enfermedad. Eso hace que sus requerimientos y necesidades sean totalmente diferentes. De ahí a que no es la misma necesidad la de un bebé a la de un adulto. ¿Por qué me enfoco tanto en esto? Porque la alimentación debe ir siendo cambiante. Yo no me puedo creer, no, es que cuando niño yo no comía fruta y entonces ahora estoy adulta y tampoco me gusta. Y entonces nunca me voy a adaptar a los cambios que son necesarios para llevar una alimentación adecuada. Es muy importante que seamos consecuentes en que la alimentación también nos garantiza salud. Si no cambiamos hábitos alimentarios, muy probablemente desarrollemos enfermedades relacionadas con hábitos alimentarios inadecuados. ¿Cuáles son los objetivos de la alimentación en la enfermedad de Parkinson? Básicamente son cuatro y yo agregué un quinto porque me parece muy importante que lo tratemos. El primer objetivo es controlar y o manejar los síntomas gastrointestinales. ¿Por qué no hablo solo de controlar? Porque hay síntomas gastrointestinales que definitivamente no vamos a poder controlar del todo. Pero sí los vamos a poder manejar. Que no nos generen problemas, que no nos generen complicaciones, que no nos generen alteraciones en nuestra vida diaria. Nada más harto que sentirse indispuesto por algo que nos moleste en el estómago, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante empezar a controlar esos síntomas. Y como les decía el doctor, en algunos casos esos síntomas gastrointestinales pueden llevar a complicaciones que pueden derivar en la muerte de un paciente. Entonces lo que necesitamos es no llegar al síntoma y controlarlo, sino tratar de prevenirlo. Muy bien. El segundo objetivo es evitar la interacción farmaconutriente. Y ya vamos a hablar más específico de esto porque es un tema sumamente importante. Ustedes hablan del off, hablan del on, ¿cierto? De cuando estoy apagado, cuando estoy tieso, cuando me puedo mover, cuando no puedo caminar bien. Pero esto también se correlaciona con la alimentación y ya vamos a ver en qué parte específicamente. Tercero, favorecer la prevención de otras enfermedades. Tengo una enfermedad de Parkinson, pero eso no me hace inmune a otras enfermedades. Enfermedades como, ¿qué otras enfermedades podemos llegar a tener? Diabetes, enfermedad coronaria, EPO, hipertensión, obesidad, desnutrición. Entonces, todo lo que queremos llegar a hacer es evitar llegar a una de esas patologías. El cuarto objetivo es optimizar el estado nutricional del paciente. Y el quinto, que para mí es fundamental, la calidad de vida de mi paciente. No por tener una enfermedad dejamos de estar vivos. La vida continúa, pero hay que continuarla, ¿cómo? Bien, con calidad. Entonces, por eso, estos cuatro primeros objetivos me llevan a que yo garantice que estoy teniendo calidad de vida. Si yo no tengo calidad de vida, ¿tendrá algún sentido que yo me preocupe por tomarme solo la medicación y descuide todo lo demás? No. ¿Verdad que no? Los medicamentos no son el único pilar de tratamiento. Son supremamente importantes, pero si no nos ayudamos con los otros factores, como una alimentación adecuada a la práctica de actividad física, muy probablemente el impacto que tengan los medicamentos no va a ser el que queremos. De ahí a que siempre es importante que esta triada se cumpla. Medicamentos, actividad física y alimentación. Muy bien. Vamos a empezar hablando de cuáles son los síntomas gastrointestinales. Y para ello quiero dirigirme a ustedes y que ustedes me cuenten cuáles son las principales molestias que se les presentan. ¿Estreñimiento? Muy bien. Vómito. 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 Muy bien. Diarrea. ¿Qué otros síntomas? Reflujo agrieras. Muy bien. Mareo, pero es muy probablemente este correlacionado con algún medicamento. No como con un síntoma gastrointestinal, pero sí más relacionado con la medicación. ¿Qué otros síntomas presentan? Gastritis. 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 Muy bien. Pues sí, esa es la sumatoria de todas las molestias gastrointestinales que se presentan. ¿Por qué se presentan estas molestias gastrointestinales? Porque lo que no está funcionando bien es nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Nuestra CPU, el comando de nuestro cuerpo. Pero resulta que él no solamente comanda acciones generales como moverme, mover los ojos, que por eso tengo el temblor. No. Mi cerebro comanda todas las funciones corporales. De ahí a que si mi cerebro no funciona bien, se le olvida que debe cumplir ciertas funciones básicas como que mi tracto gastrointestinal funciona adecuadamente, que haya peristaltismo o movimiento en mi intestino, que me permita que las heces se evacúen más rápido. Entonces, de ahí que también sea prioritario manejar esos síntomas gastrointestinales. ¿Cuáles son esos principales síntomas gastrointestinales que vamos a ver? Entonces, vamos a hablar de la parte superior del tracto digestivo y luego vamos a hablar de la parte ya de tracto bajo o intestino. A nivel del tracto digestivo superior puedo encontrar... Puedo encontrar que a nivel de la boca puedo presentar cialorrea. ¿Saben qué es la cialorrea? Salivación excesiva. Salivación excesiva. Y todos pensamos que es porque producimos mucha saliva, ¿cierto? Y uno dice, uy, tengo mucha saliva dentro de mi boca. Pero resulta que en el paciente con Parkinson sucede todo lo contrario. El paciente tiene poca saliva. Lo que sucede... Lo que sucede es que el paciente, la CPU, se le olvida decirle hay que pasarse la saliva. ¿Y dónde se queda la saliva? En la boca. ¿Y qué pasa con la saliva? ¿Cómo se pone esa saliva? Espesa. Espesa. ¿Y cómo sabe? Ácida, ¿verdad? Entonces, eso genera que esa salivación excesiva me pueda generar lesiones a nivel de las comisuras de la boca, que la lengua a veces también tenga lesiones y obviamente tenga la molestia de que todo el tiempo siento que tengo demasiada saliva en la cavidad oral. Entonces, no es porque tenga mucha saliva, es porque simplemente no nos la pasamos. El deterioro dental. Si tengo esa salivación, por así decirlo, excesiva, pues mis dientes también están expuestos a que si quedan residuos de alimentos, se haga una fermentación más rápida y me provoque caries y deterioro de los dientes más rápido. El bruxismo, ¿saben qué es? Lo que uno dice es crujo los dientes. Bueno, disfunción temporomandibular. Sentimos que se nos quedó pegada la mandíbula. Se nos trabó la mandíbula y no pudimos masticar. En etapas avanzadas del Parkinson puede llegar a presentarse. Sensación ardiente de la boca y de la lengua. Si la saliva está espesa, está ácida y no la paso, ¿dónde se quedó? En la boca y en los dientes. ¿Y cómo siento la boca? Amarga, como si me estuviese quemando. A nivel de faringe, puedo presentar una disfagia. ¿Saben qué es la disfagia? La incomodidad para tragar. Sí, que siento que de acá no me pasa. Como si tuviese un nudo en la garganta que no permite que el alimento pase. Entonces, es muy común y ya vamos a hablar de cómo manejarlo. Porque esta disfagia me puede llevar a otro factor de riesgo que se llama broncoaspiración. ¿Qué es? Que simplemente el alimento que debe llevar al estómago no llega al estómago, sino ¿a dónde? A los pulmones. Provocando infecciones asociadas como neumonía. A nivel del estómago, alguien me dijo esa sensación de ardor, el reflujo. Al estómago se le olvida que debe cerrar su tapita para que no se retorne la parte de alimento que consumimos hacia el esófago. Entonces, todo mantiene en un continuo, sube y baja. Y la gastroparesia. El estómago funciona muy lento, demasiado lento. A nivel del intestino, ¿qué síntomas ya podemos presentar? Entonces, la primera, que nos sentimos totalmente distendidos. Como si nos hubiésemos comido un ladrillo o un elefante sentado. Todo el tiempo estamos supremamente llenos, nos sentimos que el estómago está a punto de reventar, así no hayamos comido nada. Entonces, eso es por la dilatación del intestino. Y ahí se comienza a acumular, ¿qué? Gases. Y entonces, se vuelve un círculo vicioso. Más gases, más distensión, más incomodidad. A eso le sumamos el estreñimiento. Un estreñimiento marcado que puede llegar a convertirse en una constipación. ¿Cuándo hablo de estreñimiento? Cuando dejo entre dos y tres días sin evacuar. La constipación puedo llegar a tener una semana sin evacuación. Dismotilidad intestinal. Definitivamente el intestino no se nos mueve con nada. Me tomé el laxante más poderoso y sigo con el estreñimiento. Los bulbos intestinales, que son masitas, por así decirlo, como unas venas várices que se dilatan dentro del intestino, dado que las heces se hacen duras, compactas y se quedan ahí generando volumen, ocupando espacio, lo cual me lleva a algo que se llama un megacolon. El colon es de un tamaño normal, pero puede llegar a volverse una bolsa gigante acumulada de materia fecal y gases porque simplemente no los estoy evacuando. Si esto pasa y ese colon está tan distendido, ¿qué puede pasar? ¿Se puede romper, perforar? Entonces, por eso es muy importante empezar a tratar el problema acá, desde acá. No esperar a tener estas complicaciones, sino llegar acá y evitar esas dificultades en la evacuación. Otro de los aspectos que puede llegar a presentarse es la pérdida de peso o, por el contrario, la ganancia de peso. ¿Por qué pierdo peso? Porque ya me cuesta pasar el alimento, entonces ya no quiero comer. Porque los medicamentos pueda que me inhiban el apetito, entonces no tengo hambre. Porque todo me sabe raro, entonces, ¿para qué como si todo me sabe como maluco? Y también porque hay un cambio a nivel hormonal que me conlleva a que yo pierda peso. Adicional a eso, con la edad de por sí solita, la edad me conlleva a que pierda masa muscular. Si yo estoy perdiendo músculo y adicional estoy enfermo y dejo de comer, pues ¿en qué se traduce? En desnutrición. Bueno, y sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular y disminución de la fuerza. Nos volvemos débiles, tenemos más riesgo de caída, nos sentimos con mayor desequilibrio, con menos estabilidad. Muy bien, estos son los síntomas que suelen presentarse. Ahora bien, quiero que me digan o me levanten la mano, ¿quiénes han presentado de estos síntomas? ¿Alguno? ¿De mis pacientes? Muy bien, ¿qué síntomas hemos presentado? Estreñimiento, también estreñimiento. Estreñimiento, estreñimiento. Falta de apetito, muy bien. Estreñimiento. Vamos tres, sí señora. Estreñimiento, buen apetito, pero mucho estreñimiento y mucha pérdida de masa muscular y pesa. Ok, muy bien. Estreñimiento. Si vemos, ¿cuál es el síntoma más constante? Estreñimiento. Bueno, entonces, ¿a dónde le debemos apuntar? A mejorar el estreñimiento. Entonces, vamos a hablar de cómo mejorar esos síntomas que suelen presentarse. Entonces, el primero, la cialorrea. Hay medicamentos que nos pueden manejar, de hecho nos pueden acomodar la medicación también para que no nos genere esa salivación que sentimos que es excesiva, que no lo es, simplemente es que acumulamos la saliva en la boca. Y el masticar chicle, porque cuando yo mastico chicle le recuerdo a mi CPU, ¿qué debo pasar? Saliva. Entonces, no es que lo cojan de costumbre porque si tenemos reflujo, pues nos lo van a empeorar. Pero sí cuando estemos con una salivación demasiado excesiva, que sentimos que tenemos demasiada saliva en la boca, un pedacito de chicle, masticarlo cinco minutos y lo desechamos. Muy bien. La disfagia. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Realizar ingestos de comida en estado on. Eso significa que estoy en ese momento bien, que el medicamento me está funcionando, que no me siento con rigidez y que me puedo desplazar fácilmente y que me puedo mover fácilmente. En ese momento es cuando más debemos aprovechar para comer. Bueno, mantener una posición de sedestación. Por favor, no coman acostados, ni semiacostados, ni semisentados. Siempre deben estar bien sentados al momento de comer. Iniciar la ingesta con alimentos fríos y ácidos. ¿Por qué? Porque eso me estimula que yo pueda pasar más fácilmente. Si yo me chupo un cubito de fruta congelado o me chupo un hielo o un cubito de jugo congelado, voy a sentir que todo me pasa más fácil. ¿Por qué? Porque me diluyó esa saliva espesa que tenía en la boca, me mejoró la percepción de sabor y adicional a eso me humedó, por así decirlo, toda la parte esofágica. Evitar alimentos duros y secos. ¿Recuerdan la propaganda de los panderitos? Sí. ¿Qué le pasaba al abuelito con los panderitos? Se atoraba. Se atoraba. ¿Y por qué se atoraba con los panderitos? Porque son secos y generan miga o borona. Entonces es tener cuidado con ese tipo de alimentos. ¿Qué otro alimento me genera miga o borona? Los bizcochuelos, las tostadas, algún tipo de galleta. Entonces es tener muchísimo cuidado con ese tipo de alimentos. Y si adicional a eso, hoy el almuerzo fue una carne asada y está dura, peor. Entonces tratar de que todos los alimentos que vayan a consumir, ¿cómo deben ser? De consistencia blanda y deben estar húmedos, en salsa o que no estén secos. Por eso las preparaciones al horno no serían las más recomendadas. Muy bien. Usar espesantes para líquidos. Ojo, esta es una recomendación que les doy acá, pero que debe ser valorado por fonaudiología. ¿Quién es el especialista para manejar este tipo de alteración? El fonaudiólogo. ¿Por qué? Porque él nos puede determinar la mejor consistencia que nos va a facilitar el pasar los alimentos. Entonces si definitivamente sentimos que nos estamos atorando, que nos cuesta pasar, coméntenlo con su médico tratante, con el neurólogo tratante, para que nos pueda derivar a terapia por fonaudiología. El reflujo es otro de los síntomas que más suele presentarse. Además que tenemos bastantes medicamentos, ¿cierto? Entonces tenemos reflujo, tomamos muchos medicamentos, comemos a deshoras. Creo que pues como que tenemos bastantes factores de riesgo. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar el reflujo? Lo primero, nos tenemos que olvidar un poquito de la vanidad. Evitar fajas y ropa ajustada. Entre más ajustada esté la ropa a nivel de la zona abdominal, pues más reflujo vamos a tener. Evitar alimentos condimentados, picantes, ricos en grasa y bebidas gaseosas. Hacer varias comidas al día y más ligeras. ¿Cuántas veces se recomienda que debemos comer al día? Cinco veces. Evitar acostarse después de las comidas. ¿Cuánto sería el tiempo recomendado entre la comida y poder ir a acostar? Una hora. Mínimo dos horas. Bueno, para evitar varias cosas. Lo primero, para favorecer que no tengamos tanto estreñimiento, podemos hacer un poco de marcha para poder mejorar un poco la parte de motilidad intestinal. La segunda, para evitar el reflujo. Y la tercera, y quizás igual de importante, como tenemos esa incompetencia de la tapita superior del estómago, también podemos broncoaspirar. Entonces, ojo con eso. Control de los síntomas a nivel intestinal. Entonces, estreñimiento. Dieta rica en fibra. ¿Qué alimentos me aportan fibra principalmente? Frutas y verduras. Ah, pero es que yo como pan integral. ¿Será que eso me funciona muy bien? ¿Qué dicen? Señora. Perdón, ¿quién pan francés? ¿Por qué no? Soy muy seco. ¿Alguien habla? En los secos es mejor que nada. Se moja con el café o con el café. Bueno, lo moja con el café. Ya le solucionó ya el problema de los secos. El gluten es una parte totalmente ajena. Solamente se restringe el gluten en aquellos pacientes que tienen intolerancia. Si no tenemos intolerancia al gluten, no habría cuento. El cuento es más, ¿será que el pan francés es la opción ideal? ¿Será que es el pan integral? ¿Será que todos los panes que dicen integrales sí lo son? No. ¿Cómo considero un producto integral? ¿Qué debo revisar en la etiqueta para decir que si es integral o no? El pan centeno. ¿Y qué debo mirar qué debe decir la etiqueta? Dicen, es el pan integral con miel y uvas pasas. No. No sé si estoy... No sé si estoy... Tranquila. Yo miraría la tabla nutricional, que es lo que generalmente miro. O sea, si tiene gluten, si tiene... Todo lo que venga de harina de trigo, centeno, va a tener gluten. Todo. Si tiene... Si tiene... Si tiene... Si tiene grasas saturadas... Si tiene grasas saturadas... Eso es una parte importante. Pero en cuanto a la fibra, lo que debemos mirar es el porcentaje de fibra que tiene. Los invito a que comparen un pan integral marca ADMI con un pan blanco de esa misma marca ADMI. Y miren la diferencia en cuanto a aporte de fibra. Se pueden llevar gratas sorpresas. Muy probablemente van a encontrar que el porcentaje de fibra es casi que el mismo. Casi que el mismo. Por eso no todo lo que dice integral lo es. ¿Qué les recomiendo? Panes que tengan más de un 10%. Entonces, hay panes de 7 granos, panes de centenos, panes multifibra. Que realmente sí tiene un mayor porcentaje. ¿Qué marca? ADMI también. No hay ningún problema. No, es un decir. Marca pollito, pajarito, la que ustedes quieran en el supermercado. Muy bien. Es decir, lo básico, escúcheme doctora, lo básico que tendría yo que mirar es el porcentaje de fibra. Más del 10%. Más del 10%, pero adicional, acostúmbrese a relever la etiqueta. Qué tanto azúcar tiene, qué tanto colesterol tiene, mucha sal. Pero es importante que todos nos acostumbramos a mirar la etiqueta cuando compramos. Nosotros compramos a ciegas. No todas las etiquetas en la vera. Pero igual a nivel de legislación deben cumplir con la nota. Y antes de pasar al siguiente punto, escúchame, le hago una consulta. Claro que sí. Si yo, por ejemplo, le doy a mi papá avena en las líneas, ¿eso no me aporta fibra? Claro, aporta fibra. Pero no significa que me vaya a suplir la necesidad de fibra de todo el día. Bueno, es decir, sí me aporta algo de fibra. Pero no significa que con darle la avena ya solucione el problema de la fibra de todo el día. Y ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, dieta rica en fibra. ¿Cuántas porciones de fruta y de verdura se recomiendan al día? Cinco porciones. ¿Qué frutas consideramos que nos aportan más fibra soluble y nos puede generar un poquito más de estreñimiento? Guayaba. Manzana. Manzana. Pera. Durazno. Banan. ¿Cuáles me aportarían o con cuáles han visto mejores resultados en casa? Pitaya. Pitaya. Papaya. Papaya. Manzana. Uva. Granadilla. Granadilla. Viña. Ciruela. Muy bien. ¿Por qué quiero hacer referencia a la ciruela? Porque la ciruela tiene el arzante natural. Entonces, es una de las frutas más recomendadas cuando el paciente tiene estreñimiento. El masticar bien también me va a favorecer. Aunque cuando no está acá, es una de las prácticas que menos hacemos. Casi que nos pasamos todo entero. Hay que más. También, claro, son frutas ricas en fibra. ¿Qué es importante? Y retomando el tema de la masticación. Entre mejor mastiquemos, menos trabajo le dejamos a quién? Al estómago y al intestino. Entonces, vamos a favorecer una digestión un poco más rápida. Por favor, no nos atragantemos. Tomémonos el tiempo suficiente para comer. Comamos sin afanes. Por favor. Porque eso también nos puede llevar a atorarnos. Entonces, despacio, tómense su tiempo, sin afanes, teniendo en cuenta todas las consideraciones de las cuales ya hemos hablado. Consumir abundante líquidos. No hablo solo de agua. Recomendación de agua en promedio, 4 o 6 vasos, dependiendo pues también de la cantidad de medicamentos que tomen. Porque si se toman 10 en la mañana, 10 en la noche, pues bastante difícil que con un solo vaso de agua para medicamento lo cubre. Pero aquí también es incluir los otros líquidos. Aromática, jugo, aun cuando. Siempre les voy a decir, es preferible comerse la fruta, tomarse un vaso de jugo. ¿Por qué? ¿Qué hago yo con el jugo? ¿Qué hago con la fruta y el jugo? Lo mezclo con agua y ¿qué le hago después? ¿Y qué hago después? Lo cuelo y ¿qué botea la basura? Bueno, entonces ustedes mismos se van dando respuestas. Muy bien. Levanten la mano quien hace ejercicio. ¿Cuántas veces a la semana hacemos ejercicio? Todos los días. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Muy bien, un paciente súper juicioso. ¿Quién más? Me levanto la mano. Ah, súper. Ya sé que por lo menos garantizamos. ¿Cuánto es el tiempo recomendado a semana? ¿Y cuánto tiempo? El promedio recomendado son 150 minutos a la semana. Es decir, 5 días, 30 minutos. Con eso cumplimos nuestra cuota. ¿Será que me debo escribir al gimnasio obligatoriamente para hacer ejercicio? Señor. Una pregunta, ¿caminar una hora diaria es suficiente ejercicio? Si lo hacemos a un buen paso, si lo hacemos de manera sucesiva, si consideramos irnos tenis sudaderas y nos fuimos a caminar, sí. Pero si hacemos la hora de caminarte en el centro comercial, vitrineando, pues creo que actividad física no sería. Muy bien. Vamos a hablar del tema que el doctor nos pintó al principio, el panorama de la obstrucción y de esa distensión y esa disfuncionalidad a nivel intestinal. Cuando me siento tan lleno de gases, ¿qué debo evitar? Pues alimentos que produzcan. Gases. ¿Qué alimentos producen gases? Coles. Brócoli. Brócoli. Repollo. Coliflor. Ojo, no soy restrictiva con este tipo de alimentos. No estoy diciendo que no los pueden consumir. Simplemente que si ustedes denotan que los llena de gases, que les sientan mal, los deben considerar limitar en su dieta. Cada cuerpo es único e irrepetible. Por eso la dieta de mi vecino no me funciona a mí. La dieta es para cada uno. Cada uno tiene necesidades distintas, especiales y únicas. Así que por favor, no se copien de la dieta del internet lo que dijo mi vecino, el de la droguería. No, todos somos diferentes. Entonces, ténganlo claro. ¿Qué otros alimentos me producen gases? Los granos secos o leguminosas. Fríjol, lenteja, garbanzo. Pero vuelve y juega. Si no le sientan mal, no tienen por qué retirarlos de su dieta. La leche. Hay que revisar en particular. ¿Por qué? Porque hay personas intolerantes a la lactosa y otras no lo son. Y otras nos estamos volviendo intolerantes porque simplemente se volvió de moda la leche. ¿Y será que todos tenemos intolerancia a la lactosa como para tomar leche de lactosa? ¿Para quién aplicaría la leche de lactosa? Para los que tienen la intolerancia. Nuestro cuerpo está también dotado que desde que nacemos, él solito produce una enzima que se encarga de degradar la lactosa. Tengo una preguntita, ¿la leche de lactosa es sin calcio? ¿No tiene calcio? Ya te explico. También ya terminó la idea y ya te explico. Bueno, entonces resulta que esa enzima que tenemos en nuestro intestino degrada la lactosa. Pero, ¿qué pasa si yo la dejo de usar? Simplemente ella se le olvida que cuando tiene que actuar debe actuar y se lo entiende. Entonces ya me produce intolerancia. Eso es lo que realmente ha venido sucediendo con la leche. Y la moda de la góndola de leche de lactosa. ¿Qué pasa con el calcio y la lactosa? La lactosa ayuda a absorber mejor el calcio. Pero si ya no hay lactosa en la leche, pues el porcentaje de calcio que se va a absorber va a ser menor. Muy bien. Señora. ¿La leche sube de peso y produce colesterol? Por eso la leche que se reco... La leche como tal no sube de peso. No te puede subir de peso a menos de que te la comas con mil cosas más. Es el conjunto de lo que tú comes lo que te va a llevar a subir de peso. Es la inactividad física y el exceso en consumo de alimentos ricos en grasas y ricos en azúcar es lo que nos lleva a subir de peso. ¿Qué es importante con la leche de preferencia? Que consumamos leches bajas en grasa. O sea, la leche de lactosada no es baja en grasa. La leche de lactosada lo que tiene es rota el azúcar como para que no nos siente mal, porque ya somos intolerantes a la lactosa, pero la grasa está completita. A menos de que tome leche de lactosada descremada. ¿Y la leche de soya? ¿Y el yogur? Vamos para allá. Leche de almendra, leche de soya. ¿Y el yogur sin dulce? Ya, vamos para allá. Primero abordemos los vegetales. Soya, almendras, ¿qué otras han escuchado? De coco. De coco. ¿Han visto un coco con glándula mamaria? Pregunto yo. ¿Será que el arroz tiene glándula mamaria para producir leche? ¿Será que la leche de soya es leche? ¿O será que la leche de coco es leche? No, la leche de soya, de almendras, de arroz son mal llamadas. Leches, son una mezcla vegetal, no tienen aporte de calcio. Su proteína es absolutamente pobre, es decir, que casi nada se usa, y el calcio que aporta es mínimamente absorbido. Entonces, esas leches vegetales realmente no son leches. Recuerden, hay que tener glándula mamaria para producir leche, es decir, que la leche siempre va a venir de un animal. Muy bien. En cuanto al yogur sin dulce, es una fuente, es un derivado lácteo, por ende me aporta proteína, me aporta calcio, y se conciencia. Depende del tipo de yogur que tú escojas. Si tú escojas un yogur tipo light, va a tener menos cantidad de grasa y no va a tener azúcar. Si uno deja de consumir leche, ¿qué alimento puede suplir? Sus derivados. Queso, yogur, para suplir esa necesidad. Lo ideal, hay personas que se hacen intolerantes a la lactosa, es cierto, totalmente intolerantes. Lo que tendríamos que manejar, en este caso, es un producto como el queso, que por ser un fermentado, ya no tiene la misma cantidad de lactosa. De hecho, la industria ha trabajado tanto en ello, que ya hay hasta yogur de lactosa. Antes a uno pensaba que era redundante, pero no. Simplemente, lo que hacen es trabajar lo industrial para que tenga un poco menos de lactosa. Señora. Pero el queso que se debe consumir es no el doble crema, sino el campesino. Bajos en grasa, ya se lo vamos allá. Listo. Bueno. Hablamos también de hacer varias comidas al día, en cuanto a la parte de manejo de la disfuncionalidad gástrica e intestinal. Para la pérdida de peso, ojo con esto. Lo primero, control y seguimiento por nutrición. Es muy importante que si ustedes ven que su masa muscular se está afectando, que están perdiendo peso, o por el contrario, están subiendo de peso, súbitamente consulten con su nutricionista. ¿Por qué? Porque resulta que puede estar generando un disbalance en su alimentación, hormonalmente algo puede estar cambiando en su cuerpo, y hay que verificar qué es lo que está pasando. Adecuación de la dieta. Vuelvo y le repito. La dieta es individual. Y debe ajustarse en consistencia, en tiempos de comida, y en preparaciones variadas que permita que sea rico hacer la dieta. Rico seguir esas recomendaciones. No una dieta restrictiva donde nos quedamos con agua y pan. Bueno. Evaluar la necesidad de iniciar complementación nutricional para optimizar el cubrimiento de los requerimientos nutricionales. Ojo con esto. No todos requieren complementos ni suplementos nutricionales. No se automediquen. Seamos cuidadosos con ese manito. Escúchame, doctora, leer una consulta, por ejemplo, en caso de la glucerna. Solo si tienes formulación. Lo ideal es que primero te valoren para saber si tienes la indicación, y ya también te voy a explicar por qué. Vamos a seguir con otra parte muy importante, hablando de la interacción nutriente-fármaco. ¿El fármaco que interactúa con los nutrientes se llama? ¿Quién lo toma? Creo que la mayoría. ¿Por qué? Porque es uno de los medicamentos más usados en Parkinson para manejar algunos de sus síntomas, como lo es la rigidez, ¿cierto? ¿Y con quién interactúa esa levodopa en esta carrera, en esta competencia? Con la proteína. Muy bien. ¿Por qué quise graficárselos como una competencia de autos? Porque resulta que estos dos cochecitos van por una autopista. Pero esa autopista solo tiene un carril. Y el que pase primero, pues entró. Y el que no, se quedó por fuera. ¿Qué suele ocurrir? Si yo los consumo en conjunto, o el medicamento no me funciona, o no me funciona bien, o simplemente este deja de absorberse. Y este es un nutriente esencial para mantener nuestra masa muscular. Entonces, por esa razón, estos dos cochecitos no deben ir nunca paralelos por la misma autopista. Porque como van por la misma vía, debo diferenciarlos. Entonces, uno sale a una hora, y el otro cochecito sale a otra hora. Muy bien. Señor. ¿Perdón, qué diferencia de horas debe haber entre los dos? Ya vamos para allá, tranquilo. Cuando hablo de proteína, ¿de qué alimentos dijimos que hablábamos? Carne, pollo, pescado, huevo, leche, queso. Muy bien. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar que esos dos cochecitos se vayan a estrellar? El primero, mantener horarios de comida estables. No hay una forma diferente de llegar a evitar esa interacción. Dejar mínimo una hora entre la toma del medicamento y el consumo de los alimentos. Mínimo, idealmente hora y media. Pero mínimo, una hora. Tercero, preferir el consumo de los cárnicos en la cena y una porción más pequeña en el almuerzo. Durante el día yo necesito estar más on, ¿cierto? En la noche no hay problema si estoy off porque ya me voy a acostar a dormir, ¿cierto? Entonces, tengan cuidado con eso. Si consumimos más proteína en el almuerzo, muy probablemente vamos a sentir que ese día estamos más rígidos, que el medicamento no nos hizo el mismo efecto, pero es circunstancial dado que los dos cochecitos se encontraron en la misma autopista. Bueno, evitar el consumo de porciones grandes de proteínas. Hoy me fui y me comí un churrasco de 350 gramos y me tomé el cinamét a las 3 de la tarde. ¿Será que en la tarde siento el mismo efecto del medicamento? No. Y el quinto y otra razón por las cuales estábamos viendo que el medicamento no funcionaba. No consumir ningún tipo de complemento y o producto nutricional que no sea formulado por el médico o la nutricionista. ¿Por qué? Porque la mayoría de complementos y suplementos nutricionales que tienen? Proteína. Entonces, de ahí a que interactúan. Bueno, estas son las 5 reglas básicas para evitar que se nos choquen los dos vehículos. Muy bien. Doctora, ¿le puedo hacer una consulta chiquita? Bueno, pero al caso que mi papá, que estaba bajo de peso, me ayudaron porque le diera glucerna. Pero usted lo tiene que acomodar al horario. Eso. Y hay otra cosa que le iba a hacer, pero la glucerna, teniendo en cuenta la patología de él, predispone más a que esté con problemas hígados. Hay que revisar el horario en que se lo dejaron y la indicación de la toma. Porque generalmente eso suele llegar a afectar. Entonces, o puede afectar para un lado o puede afectar para el otro. Entonces, lo ideal es que si tiene una toma, dos tomas, tu nutricionista o tu médico te indiquen cuáles horarios y de qué forma debe consumir el producto. En el consumo del medicamento y la proteína, ¿qué es recomendable que se tome el medicamento? Generalmente yo recomiendo que primero se tomen el medicamento. Por eso casi que a los que he visto siempre les digo, primero anda el doctor Bernal, él le coordina medicamentos y luego regresa conmigo, para yo coordinarle el horario de comida. ¿Pero muchas veces el tomar el medicamento primero con estómago desocupado puede aumentar los problemas gástricos? Dime. ¿Que cuando está desocupado el estómago, como son medicamentos tan fuertes, pueden producir problemas gástricos? De hecho, una de las recomendaciones, y creo que en la conferencia anterior el doctor Bernal se lo decía, que ideal antes de la comida y ojalá con jugo de naranja para potencializar su acción. Si el estómago está vacío va a funcionar mejor. ¿Con jugo de naranja o de guayaba? Jugo de naranja sobre todo. Tomar el medicamento. Entonces, es una indicación más médica. Y eso lo conversamos. ¿No corta el efecto por lo que...? No, de hecho es una recomendación, porque la acidez hace que tenga una mejor absorción. Y eso fue uno de los temas que de pronto en la conferencia anterior se trató bastante, porque fue una pregunta muy reiterativa. Y el doctor Bernal decía, lo que queremos es potencializar la acción. Que el efecto ON dure mucho más tiempo. Y para que eso suceda, lo ideal. Una hora entre medicamento y alimento, y adicional a eso tomarse el medicamento con jugo de naranja. Doctora, una preguntita. Todo lo que sea medicamento es por favor con su médico tratante. Yo les manejo todo lo que ustedes quieran de comida, pero en la parte de medicamento sí es preferible que lo manejen con el doctor. Bueno. Prevención de otras enfermedades. Habíamos hablado de qué otras enfermedades se podían encontrar. Enfermedades coronarias del corazón, diabetes, obesidad, desnutrición, cáncer, y una complicación correlacionada con estas dos que se llama infección. Bueno. Entonces, como queremos prevenir, lo ideal es mantener unos hábitos alimentarios adecuados. Esto me conlleva a que podamos regular el peso. Uno de los factores predisponentes para tener estas patologías es este. El sobrepeso y la obesidad. Entonces, ¿con qué se correlaciona el sobrepeso y la obesidad? Con la cantidad de energía. ¿Recuerdan cuando hablamos de que debía ser suficiente, adecuada, equilibrada, completa? Y que hablamos de que los nutrientes también debían llevar cierta proporción. Pues eso equivale a que lo que yo me como sea igual a lo que yo me gasto. Pero, ¿qué pasa cuando lo que yo como es mayor a lo que yo gasto? Se va guardando. ¿Y en qué se traduce? En sobrepeso y obesidad. Entonces, ahí podemos regular. Si aumentamos este gasto un poquito, ¿con qué? ¿Con qué podemos aumentar ese gasto? Con ejercicio. Muy bien. Para no conllevar a que lleguemos a este punto tan rápidamente. Una preguntita, doctora. Señora. ¿Cuánto es lo máximo de energía que puede uno tener cuando manda bicicleta en 25 minutos? ¿Cuánto es el máximo de qué? Perdóname. ¿Cuánto es lo máximo que puede llegar a gastar? Y así se lo hagan. Acá hicieron un estudio de bicicletas en pacientes con Parkinson. Y veían que el promedio que quemaban en esos 25 minutos iba entre 300 y 500 calorías. Dependía de qué? De la velocidad que le imponía la persona que lo hacía. Eso fue un estudio que se realizó acá hace un poco tiempo. En los 90, en los 25 minutos. Exacto. Pero entonces depende mucho de la resistencia que tú le pongas a la bicicleta, de la velocidad con que tú lo hagas. Eso marca la diferencia entre que sea una actividad de leve impacto, una actividad de moderado o de severo impacto. Que también es importante que ustedes sepan que la actividad debe ser acorde a su capacidad. No me voy a ir a reventar al gimnasio a hacer una hora de bicicleta y al día siguiente no me puedo ni mover. No. Todo debe ser moderado. Muy bien. ¿Qué les dice esta imagen? Es que me subí de peso, pero es que yo soy ancho de huesos. ¿Será que cuando yo me subo de peso el esqueleto sube de peso? ¿O será que mis huesitos siguen siendo los mismos? Se reducen por el contrario por la edad. Muy bien. Entonces, este es un escáner de una persona obesa. Miremos su esqueleto y miremos la masa grasa circulante. ¿Cómo trabajará este pobre esqueleto con este adicional? ¿Qué piensan ustedes? Compraron un carrito, el carrito es para cinco pasajeros y le metieron nueve. ¿Cómo va el carrito? Sobrecargado. Sobrecargado. ¿Dónde empieza a fallar ese carrito? En la parte de abajo. En colación. En todo lado. Porque todo el corazón está trabajando para este exceso. Los pulmones mandan oxígeno a este exceso. Los huesitos me tienen que aguantar todo este exceso. Y fuera el hecho, la grasa me comprime los órganos a nivel de la cavidad abdominal y trabajan bajo presión. Entonces, ¿quiénes sufren cuando el paciente está obeso? Todos los órganos. Todos. Absolutamente todos. ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad? A nivel del aparato respiratorio, a una persona gordita, ¿será que le cuesta igual? ¿Cuál o más respirar? Más. Más, ¿cierto? Porque tiene que manejar y enviar más volumen de oxígeno a todo el cuerpo. Y es diferente cuando yo estoy dentro de un peso adecuado a cuando tengo que manejar un exceso de peso. Riesgo de enfermedades del corazón, enfermedad coronaria. Se crece el corazón porque es que tiene que trabajar para enviar más volumen de sangre oxigenada a todo el resto del cuerpo. El hígado se pone grasoso. Pues se ha demostrado que el tener obesidad genera mayor predisposición a cáncer de mama, alteraciones de las vías biliares y de la vesícula, como los cálculos en la vesícula que se han vuelto bastante recurrentes, consecuencias a nivel del esqueleto. ¿Dónde duele más? Columna, cadera, rodilla y tobillos y pies. El carrito se acaba por las llantas, por el exceso de peso. Entonces, cuidado con eso. No es irnos al otro extremo, es evitar llegar a todas estas sumas de complicaciones. Muy bien. ¿Qué pasa cuando el colesterol llega a la osa y se tapa? ¿Qué consecuencias? Enfermedad coronaria. Ese tapón de colesterol genera que la sangre también se coagula en pequeñas porciones ahí. Luego esos coagulitos se liberan y llegan a cualquier órgano de tu cuerpo, sea cerebro, sea pulmón, sea corazón, y han escuchado los famosos derrames, embolias, infartos, todo viene correlacionado de eso. Bueno, vamos a hacer una práctica ya para terminar y vamos a hablar, perdón, del plato ideal. Y vamos a hablar de cómo es el plato ideal para el desayuno. Bueno, entonces digamos que arrancamos. De los alimentos que vemos ahí, ¿cuáles creen que deben ir en el plato del desayuno? Bueno, vamos en orden. Voy a preguntar. ¿Huevitos? Sí. Muy bien. ¿Leche? Los que la toleran y los que no, pues, su sustituto, ¿no? ¿Leche? ¿Arepitas? Sí. ¿Tamal? No. ¿Cames? Sí. Un tamal de un kilo. Tiene que llevar chicharrón y si no, no está mal. No trae nada, solo masa. Tiene que estar bien putecudo el tamal y si no, no está mal. Y además con chocolate, queso del que estira, un buen, una buena porción de pan y si no, no está mal. Bueno. Ah, y caldo de costilla, a ver. Pero, ¿dónde quedamos? ¿Quesito? Sí. Fruta. Fruta. Sí. Juguito de botella. Rico, ¿no? Ay, para bajar la empanada. No. Pero, ¿qué pasó? Ese plato está como muy harto, ese plato, ¿no? Entonces, ¿cuáles no irían? Y el jugo de botella, ojo con esto, yo quiero hacer claridad con algo, de vez en cuando no hace daño, pero el de vez en cuando en nuestra casa es cada 15 días, cada mes. ¿Será que así aplica el de vez en cuando? No. ¿Que me lo comí cada seis meses? Sí. Sí, puede ser una probabilidad. Y no me voy a comer el de kilo, me voy a comer el pequeño. Bueno, entonces, o sí, en la particularidad de un diciembre. Entonces, cuidado con estos alimentos. ¿Alimentos ricos en qué? Grasa. Grasa. Y alimento rico en? Azúcar. Azúcar. Muy bien. ¿Qué debe llevar mi plato de desayuno ideal? No. Uno solito. Primero la fruta. Una pregunta, ¿qué es tan recomendable es comer la fruta e inmediatamente seguir con la fruta? No, no. No, le escuché, escúchame. La fruta, ¿no hay que dejar un espacio entre el consumo de la fruta y la fruta? No hay problema. La fruta y la pasta, la levadura, ¿hay algún problema? No. ¿Con qué nutriente hablamos de que había problema? Con la proteína. Ok, muy bien. Y dijimos cuáles eran los alimentos fuentes de proteína, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer? Que levante la mano. ¿Qué debe llevar el plato ideal? Fruta. Fruta huevo. No, uno solito. Mira acá. Fruta huevo. Entonces, ¿arrancamos? Fruta. Muy bien. ¿Podemos comer de tabla frutas? No. Sí, salvo que tenemos que tener cuidado con frutas que nos puede producir más estreñimiento. Muy bien. Proteínas, como el huevo, queso, changua. O sea, dentro de la proteína iría el huevo, el queso, la changua. Son como las opciones. Caldo, caldo con pollo, etcétera. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo después? Una hora. Una hora. ¿Cuánto tiempo después de la levadopa? Una hora. Una hora mínimo. Muy bien. Una hora y media. Bebida en leche. Muy bien. Si no la toleramos, pues una bebida caliente o en su sustituto un yogur o una bebida láctea que no contenga. Doctora, le voy a consultar a mi papá, le encanta, por ejemplo, el café en leche. Ahí podría ir sin problema. Sin problema. ¿De cuál será el recomendado? Del chocula con panela, harina. Bajo en azúcar. 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 Y farináceo. ¿Qué tenemos de farináceo? Arepa. Arepa. Galleta. Galleta. Encuento. Y etcétera. Muy bien. ¿Listo? Entonces, este es el componente más recomendado de un desayuno. ¿Quién desayuna así? El nuevo diario. Ya le respondo. ¿Quién desayuna así? Cereal. Es una opción. ¿Y el cereal qué es? Si yo como una granola que tiene maní, nueces, almendras, avena. ¿Y de dónde la encasillo en estos? ¿Y de dónde la encasillo en estos? Farináceo. Farináceo. ¿Listo? Si le puedo hacer una consulta, doctor, por decir algo. La fruta que yo leía el otro día, no sé si estoy de rara, que el hecho de que usted mezcle la fruta con otros alimentos, le va a quitar el efecto que tiene la fruta y no va a ser igual y que va a quedar encapsulada. O sea, que debería comérsela primero. No, esos son mitos. Son muchos mitos y creencias en torno a la alimentación. Que es importante que el paciente mastique bien, que se tome su tiempo de alimentación. Igual, uno come de todo durante todo el día. Lo importante es que lo haga en sus porciones adecuadas y lo haga de manera adecuada. ¿Se puede mezclar de frutas? Generalmente pueden mezclarlas dependiendo de la tolerancia. Si es un paciente con un reflujo, pues no consumir frutas sacias porque le va a aumentar el reflujo. Pero lo importante es que igual consuma su porción de fruta. Muy bien. Vamos a tratar, vamos a dejar preguntas al final para poder avanzar, porque todavía nos falta un poco de té. Muy bien. Entonces, este es el plato ideal del desayuno. No significa que tenga que ser una regla consecutiva y que todos los días o solamente lo que me preguntaban. El huevo diario, el quédese, la chamba. La idea es que sea variada. Entre más variedad sea la alimentación, menos monótona, menos cansona va a ser. Muy bien. Vamos a pasar a ver el menú del almuerzo. Muy bien. Entonces encontramos pollito, carnecita, pescado, gaseosa. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Pastica? Sí. ¿Papitas? Sí. ¿Ensalada? Sí. Un chicharrón. Mira, y me le pusieron el limón para cortar la grasa. Mira, fui generosa. Les dejé el limón para que les corte la grasa. Bueno. ¿Iría? ¿Pollo sí? Sí. ¿Arroz? ¿Carmen sí? Sí. ¿Pescadito? Sí. ¿Cuál es el pescado más recomendado? Salmón. Ojalá pescados de mar. Yo sé que la economía no nos da todos para salmón. Pero por lo menos sí pescados. Ojalá de mar. ¿Será que el bagre? Uy, con alta grasa. ¿Rico? Roa, lomero, sierra, pargo, picuda. ¿Qué? ¿Por qué de mar? ¿Coca colita rica? ¿Por qué de mar? ¿O gaseosita rica? No. ¿Gaseosa cero? No. ¿Cero? No. Mira, me dio un buen apunte. Gaseosa dietética para bajarle un poquito al chicharrón. Ese está perfecto, ¿no? No. Invirtamos la regla. No es gaseosa. ¿Cero es? ¿Cero? Muy bien. Pasa. ¿Papitas? Sí. ¿Ensaladitas? ¿Y el chicharrón? No. Pero en ese más. Igual que el tamaño. ¿Qué dijimos de las grasas malas? ¿De dónde venían principalmente? Los animales. ¿Y el cerdito qué es? Un animal. Entonces, por esa razón, diríamos que, ¿será que sí o será que no? De vez en cuando. ¿Con la bandeja paisa? Una vez. Una vez. Una vez a la alma. Entonces, decimos que fuera chicharrón y fuera las gaseosas. Muy bien. ¿Cómo debe ser nuestro almuerzo? Ojo, porque aquí estamos hablando paciente con. Que debe consumir harta fibra. ¿Cierto? Entonces, ideal. Porción de fruta. Porción de proteína. Ojo, aquí lo hice referenciando si vemos que estamos subiendo de peso. Una sola harina. Y la verdura y ensalada. Si yo estoy bien de peso y por el contrario me he visto que me he bajado, pues me puedo consumir las dos porciones de harina sin ningún problema. Ojo, no es que porque me como una sola porción, me como medio plato de arroz. Pues entonces mejor sírvosela porción chiquita de arroz y sírvosela una papa pequeña. ¿Cierto? Pero si sirvo medio plato, pues realmente no llegué a hacer nada. Muy bien. ¿Por qué es importante y por qué les quería compartir esto de los platos ideales? Porque a veces se nos olvida. Y entonces aquí en el plato va papa, arroz, pasta. De pronto una tajadita yuca también. Y la carnecita frita. La frita de plátano. Ah, y faltó la taja de plátano. Por favor, la CPM tradicional. Entonces, cuidado con ello. Bueno, porque recuerde que uno de los síntomas que más tenemos es estreñimiento. Y entre más harinas consumamos, más estreñidos. Entonces, por eso prima, prima el consumo de fruta y de verduras. Muy bien. Hábitos alimentarios saludables. Ojo con esto. Vamos a jugar al semáforo. ¿Qué no? ¿Qué debemos limitar? Y que está totalmente permitido. ¿Por qué lo hacemos? Para controlar el peso y para prevenir enfermedades correlacionadas con una alimentación inadecuada. Entonces, ¿qué no debemos consumir? Alimentos altos o ricos en fibra. El chicharrón, el tamal. Sopas de sobre. Caldos de cubo. Salsas industrializadas. Fritos. Productos de paquete. Comidas rápidas. Postres y productos de repostería. Alimentos ricos en azúcares. Todo lo que son bebidas industrializadas. ¿Quién sabe en promedio cuántas cucharadas de azúcar tiene una gaseosa? 10. 16. Depende. Promedio, 10 cucharas. Promedio. Cada cuchara son en promedio 10 gramitos. Entre 8 y 10 gramitos. Vamos a hacer una cuenta rápida. Me tomo una gaseosa todos los días. Es decir, que todos los días me estoy tomando 80 gramos. En una semana me tomé 560. Es decir, me tomé una libre de azúcar en una semana solo con tomarme una gaseosa diaria. Multipliquemos eso por un mes. En un mes ya me habría tomado 2 kilos de azúcar en solo gaseosas. Y si lo multiplicamos por el año, imagínense el multa de 25 kilos de azúcar aquí a mi lado. Bueno, pilas con eso. Complementos nutricionales, suplementos dietarios, productos naturistas y similares no formulados por su médico tratante y o nutricionista. Vuelvo y les repito las razones por las cuales se deben evitar. Primero, porque no todo el mundo lo necesita. Segundo, porque debemos hacer un consumo responsable. Y tercero, por la interacción fármaco-nutriente. Es decir, levodopa con quién? Con proteína. Muy bien. Bebidas alcohólicas. Me quiero dar una borrachera hoy. Me tomé la levodopa y me voy a dar una borrachera hoy. ¿Será que está bien? ¿Será que está mal? ¿Y por qué está mal? Yo tengo el derecho a darme la borrachera. Muy bien. Le quita el efecto al medicamento. No hay efecto del medicamento. Y por el contrario, puedo exacerbar los síntomas. Entonces, la borrachera no se dio. Pero si se puede tomar una copa de vino. Una copa de vino, sí. O un trago. Pero ese es responsable. Y debe ser de manera ocasional. Porque recuerde, el licor quita el efecto del medicamento. Sí, señor. Y entonces entramos al código amarillo. Y en el código amarillo dice, límite. Es decir, puedo, pero no debo abusar. El consumo de carbohidratos, harinas y azúcares. Nos aportan energía. Por ende, no los puedo quitar del todo. Pero tampoco puedo abusar de ellos. La adición de sal a los alimentos. Utilizar condimentos naturales como ajo, cebolla, cilantro. Con el fin de mejorar el sabor y el olor. ¿A quién se le ha disminuido la sensación de olor? Es otra característica propia del Parkinson. Se llama anosmia. Bueno, disminuye la percepción de sabor, de olor. Y disgeusia, se me altera la percepción de sabor. Y son características propias del Parkinson. Entonces, ojo con eso. Y llegamos al punto verde. Entonces dice, recomendado. Primero, mantener horarios estables de comida, fraccionando la alimentación en cinco tiempos de comida. Desayuno. Nueves. ¿Qué debemos comer de nueves? Fruta. Muy bien. Ojo. Con el tema. Sí, mi amor, esa está perfecta. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Que si yo tengo levodopa a mitad de mañana, ¿qué no debo consumir en ese momento? Proteín. Entonces, tengan cuidado. A menos de que lo gradúen y les coordine el horario con el consumo. Muy bien. Desayuno, nueves, almuerzo, onces y cena. Consumir lácteos bajos en grasa. Ahí tienen la respuesta respecto a los lácteos. Leche y quesos. ¿Rico en mozarella? Sí, nos sirve. De pronto es el de los grasos el que más nos sirve. Pero lo que es queso doble crema, quesos que llevan adición de grasa, no nos sirve. Consumir carnes sin grasa o carnes magras y retirar la piel del pollo y del pescado. Pero si me voy a ir a comer un pollo broser o el pollito asado, ¿cómo le voy a botar el cuerito al pollito? Ojo con eso. ¿Dónde quedó toda la grasa? Y recuerden que hay que retirarlo antes de prepararlo. Si yo lo preparé con la piel, pues no hice nada. Retírele siempre la piel antes de prepararlo. Incluir en su alimentación diaria cuatro a cinco porciones de frutas y verduras. Limite el consumo de jugos y prefiérala consumir siempre, ¿cómo? La fruta entera. Muy bien. Consumir una cucharadita de aceite de oliva a temperatura. Es decir, no la vamos a calentar con las verduras y la ensalada. Este tiene ácidos grasos que nos ayudan a proteger nuestro corazón. En la preparación de los alimentos, el uso de aceite de canola girasol. Tres reglas básicas en el uso del aceite en casa. La primera, calentar a fuego lento, bajo. La segunda, solo adicionar la cantidad que vamos a usar. Y la tercera y la más importante, no reutilizar. Muy bien. Incluye dos o tres veces a la semana una porción de aguacate o frutos secos. ¿Cuáles son los frutos secos? Maní, nueces o almendras. Contienen ácidos grasos buenos que también nos van a favorecer. Practique actividad física diaria, ¿cuánto dijimos? 30 minutos. Consuma pescado, de preferencia los pescados azules que ya los mencionamos que son los mismos pescados de mar. Una o dos veces a la semana. Son fuente importante de ácidos grasos omega 3, que nos ayuda a mejorar toda la parte cardiovascular. Y hay estudios que han iniciado a dar marcha, a decir que contribuyen también en mejorar un poco la respuesta al tratamiento del paciente con Parkinson. ¿Por qué tiene que ser de mar? Porque solamente los peces de mar, que están a profundidades muy, por decirlo, sí, muy profundidades muy profundas, y se alimentan de algo que se llama fitoplancton, que son unas alguitas que ya tienen un ácido graso primario, cuando lo consumen generan ese ácido graso omega 3 que nosotros necesitamos consumir, porque nosotros no lo podemos producir en nuestro cuerpo. ¿Es más que el pescado más contaminado es de bastante profundidad? No, por el contrario, de superficie, porque es el que está más dispuesto. Pero generalmente son los que están más hacia la superficie. Los pescados de profundidad son los que menos tienden a estar contaminados. Y ejemplo, están menos contaminados los pescados de mar versus los pescados de río. No creo que de pronto el pescado es criadero. Pero igual, primero, el único que aplicaría en ese caso sería la trucha, que tiene una composición muy similar a la del salmón. Pero lo que es tilapia, cachama, son pescados de criadero, pero que tienden a ser más ricos en grasas saturadas, en grasa de la que no es tan buena. Entonces, te puedo decir, ¿cómo supones uno de la tres? Pero, ¿con recomendación? Sí, señor. ¿El aguacate? Solo con recomendación médica. Todo lo que sea medicamento, solamente con recomendación médica. Muy bien. Si es en fresco, ideal. Si es enlatado, no se recomienda más de una vez cada 15 días, porque hacer un producto procesado tiene conservantes y, sobre todo, el tema de la sal como conservante es bastante alto, son ricos en sal. No significa que no sea una buena fuente de energía, no significa que no sea una buena fuente proteica, pero como es un procesado, pues lo ideal es que también limitemos un poco el tema de consumo. ¿La última cosa implica el yogur griego? Es yogur, una fuente de proteína, es un derivado lácteo, me aporta grasa, no tanta de pronto como me puede llegar a aportar otro tipo de producto que tenga mayor contenido, pero igual, lo importante es que me aportan proteína, me aportan calcio y tienen adición algunos de vitamina A. Muy bien, quiero agradecerles y vamos a organizarnos para el tema de las preguntas, porque casi no les escucho, entonces vamos a rotar el micrófono para que puedan hacer las preguntas. Bueno, vamos a hacer cinco preguntas. ¿Quién primero? Acá tenemos una preguntita. Doctora, ¿qué nos puede decir respecto al tinto o café, el café con leche y el chocolate con leche o chocolate simplemente solo? Bueno, entonces arranquemos por el tinto. Como la condición del Parkinson tiene una alteración a nivel neurológico, ¿qué les ha hecho su neurólogo del tinto? ¿Cuántos tintos al día le recomienda el doctor Bernal? Uno. Tres a cuatro tintos. ¿Tinto? No tinto, tinto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la cafeína es un neuroestimulante, entonces nos favorece la respuesta al tratamiento. En cuanto al chocolate, realmente yo no lo quito, no tengo ningún problema con él, yo lo dejo, lo único que les recomiendo es que sea un chocolate preferiblemente bajo en azúcar. Y el café con leche como bebida no la quito tampoco, generalmente también se los dejo como una opción. La mayoría de quienes han estado en consulta conmigo trato de no restringirles mayor cosa. Trato de adecuarle la dieta de acuerdo a sus preferencias, a sus gustos, pero dejar una alimentación muy variada, precisamente para lograr que mi paciente se sienta cómodo con la alimentación y adicional a eso sea juicioso con la alimentación. Porque si yo le restringo, pues sencillamente él se va a cansar. Y pueda que sea juicioso el primer mes para el segundo mes, a esa señora ya ni me, mejor dicho, ni volveré. Entonces, ¿para qué? Bueno. ¿Otra pregunta? Señora. ¿Qué pasa con la sobremesa que tenemos? La sobremesa que acostumbramos a tomar después de las comidas, ¿se recomienda fría o caliente? ¿Recuerdan que dijimos cuando teníamos dispagia? Que era recomendable tomar antes de empezar a comer, ¿qué? Frío. Frío. Bueno. Entonces, pasa lo mismo. Si tú estás teniendo dificultad para pasar, yo que te recomiendo que un sorbito de la sobremesa te lo tomes antes de arrancar a comer y que esté bien frío. Almuerzas y dejas más o menos entre media hora y 45 minutos para tomarte el resto del líquido. ¿Por qué? Porque entre mayor volumen tengas en tu estómago, más riesgo de que haga reflujo. Y si mezclo sólidos y líquidos, pues peor, porque si tengo más líquido sobrante en el estómago, más fácilmente se me va a devolver. Por eso, lo recomendado y sobre todo cuando tienen reflujos muy severos, primero lo sólido, media hora, 40 minutos, arrancamos con el líquido. El frío nos ayuda un poco con el tema de la disfagia, pero ya después tú lo decides. Si no tienes ningún problema, tú lo puedes decidir. Ojo con las temperaturas extremas. No debe ser ni congelado, ni hirviendo. Bueno, porque a veces la percepción de temperatura puede perderse y te puede llegar a quemar. Doctora, con los postres, postrecitos que hay. ¿Postrecitos varios? Cuéntame de los postrecitos varios. O sea, pasa que el frío le gusta mucho el helado, las postres, las tortas, y lo comprásemos, obvio, le damos porciones pequeñas. ¿Con qué lo endulzas? No, él, por ejemplo, helado. Le gusta el helado de crepes. Bueno. Y a veces le gustan las tortas de maracuyá. Ok. Ahí, ¿qué tenemos que revisar? Primero, pues el tipo de endulzante con lo que lo manejemos. Si es algo casual y las porciones son grandes y él no está en sobrepeso ni obesidad, pues no habría problema. Sin embargo, lo que les digo, la idea acá no es hacer como una consulta particular, sino como darle las recomendaciones generales. ¿Qué te recomiendo? Monitorear la cantidad que consumes si estás subiendo de peso. ¿Dos preguntitas más y terminamos? Sí. Buenos días. Buen día. La preguntita que hace mi papi es, ¿qué problema tiene si el almuerzo no toma sobrepeso? Ninguno. No tiene ningún problema. Generalmente es un hábito. Eso es como cuando nos enseñaron que debíamos tomarnos la sopa porque la sopa era lo más nutritivo del mundo. Sucede lo mismo. Nos enseñaron que después del almuerzo va el jugo. O es más, sorbo y almuerzo, sorbo y almuerzo. Pero si no tenemos el hábito, no hay ningún cuento. Bueno, lo importante es que mastique bien para que ese alimento esté bien humedecido en la saliva y no vaya a tener riesgo de atorarse. Bueno, o sea, y lo que recomendamos. ¿Nada duro? ¿Nada? Seco. Muy bien. Señor. A ver. ¿A qué hora se puede consumir la última comida en el día? Lo ideal es que se aporte a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque la hora de sueño es a las 9. Y recuerden que el máximo tiempo que va a pasar entre la comida y la dormida, ¿cuánto es? Yo. Muy bien. Oye, se verán repinos. ¡Qué juicio! Bueno, última preguntita. Permíteme que tenemos una aquí y ya voy contigo. Nosotros en los que pasamos de Parkinson hay el problema de sueño. Entonces, por ahí traté de tomar de melatonina. Ajá, medicamento. ¿Es recomendable? Dime. ¿Es recomendable tomar? Medicamento. Todo lo que tenga que ver con medicamentos con tu médico tratante. Solo con tu médico. ¿Por qué? Porque aun cuando yo conozco el tema no soy la persona idónea para darte ningún tipo de recomendación en cuanto a medicamento. ¿Y las vitaminas también el mismo? Todo con el... La parte... Y si él ya considera que debe haber alguna intervención particular, te debe remitir con nutrición. Pero todo lo que consista en medicamento o tenga alguna orden médica, siempre debe ser con tu médico tratante. Ah, bueno. Muchas gracias. Con gusto. Ahora sí yo... Ah, no. Es que no hay del ser. ¿Pero? ¿Por el cabello? No. ¿Por el micrófono? ¿Por qué? El micrófono. Con respecto a las carnes rojas y los mariscos, ¿dentro de la dieta está de alguna manera limitado el consumo de carnes rojas? No. Solamente lo que le recomendamos es controlar la porción. Si ustedes ven, me hice énfasis era en que si la vamos a consumir la porción del almuerzo sea más y la porción de la noche sea una porción normal. No te puedes ir a comer un churrasco de 350 gramos si lo mencionamos porque obviamente el medicamento no te va a funcionar de la misma manera. Lo ideal es que las porciones sean controladas y que los cárnicos que consumas sean más. En cuanto a los mariscos, la recomendación es un poco más limitada porque son alimentos ricos en colesterol y entonces los puedes consumir pero que no sea tan recurrente. Ok, gracias. Buenos días. Buen día, sí señora. Y me pregunté la siguiente. Lo que pasa es que a mí el sueño pues se me ha retraído un poco y es decir, yo me pongo a leer, ¿sí? Sí señora. Y cuando leo me empiezo a cabecear. Entonces no sé ni qué voy y me acuesto y ya se me des sueño. Y también me acuesto tarde porque no me da sueño tipo a veces 11, 12 de la noche. Y leo más cuatro horas. Y me despierto y no puedo conseguir tu mierda. Entonces me pongo a leer y empiezo a cabecear otra vez y igual. Y me da hambre. Pues yo a veces me como una galleta o cualquier cosa porque no dormir pues da hambre. Claro. Igual es muy importante que cuando tengas tu cita con el médico le requieras que estás teniendo el problema de sueño. ¿Por qué? Porque el sueño es reparador. Entonces dormir es supremamente importante. No es tratar de conciliar el sueño leyendo y tratar de comerme una galleta para mitigar un poco el hambre que estoy teniendo a la madrugada. No. El problema de tratar realmente es que estás teniendo un problema de sueño y hay que corregirlo. Porque el sueño es reparador y es fundamental. Es muy necesario. Tú necesitas descansar. Entonces es muy importante que lo trates con tu médico. Gracias, doctora. Les quiero agradecer a todos. Muchísimas gracias por su participación y se va a tener de conocer. La próxima charla que se va a realizar es el 20 de mayo. Nos esperamos. Bueno.